Hemos vivido semanas dolorosas por la situación que han vivido más de 200.000 de nuestros compatriotas en Osorno. Las declaraciones que han salido de la luz pública en las últimas horas por parte del exministro, el presidente Piñera y actual presidente del directorio de Ferrocarril del Estado, Pedro Pablo Razzuriz, son no solamente lamentables, sino que son tremendamente ofensivas, no solamente para los osorninos, sino que para toda la gente del país que solidarizó con esta causa tremendamente dolorosa que vivieron nuestros compatriotas. Ha señalado el exministro, el presidente Piñera, que son histéricos, han sido histéricas las reacciones de la ciudadanía y de la clase política respecto a este tema. Y ha señalado que la empresa lo ha hecho maravillosamente bien en nuestra región. Ambas cosas son, aparte de ser falsas, son absolutamente ofensivas y por eso yo quiero emplazar con mucho respeto al presidente de la República que si esta persona continúa en su cargo, que actualmente tiene en EFE, es simplemente porque los dichos del presidente antisanitarias de los últimos días, pro Osorno, no son más que meros discursos. Yo espero, no es cierto, que el gobierno del presidente Piñera, si respeta a la gente Osornina de verdad, le pida la renuncia a este señor por la gravedad de los dichos que han enlodado, repito, esta causa de la cual todo Chile ha solidarizado. Él considera, no es cierto, que el dolor de la gente es histeria, eso nos parece sin duda una falta de respeto. Seguramente él vive, no es cierto, en los barrios más acomodados de nuestro Chile y por eso menosprecia lo que pasa en nuestras regiones cuando hay abusos de este tipo. Y eso es tremendamente lamentable de un funcionario del gobierno del presidente Piñera.